si mi causa hoy día nos vemos a las 4 de la tarde en el gym uy cómo están mis causas mi nombre es llorata maicelo y después de un día duro de chamba y de entrenamiento uno merece estar tranquilo feliz y seguro en su departamento por eso uno merece descansar como rey acá en su departamento con lo suyo con la sangre con la familia hijo ya alguien ven con papi así que ya te enseñe ya pulseaste ya sapeaste ya sabes que vesco tiene los mejores departamentos y vesco tiene los mejores departamentos en las mejores zonas y las mejores ubicaciones así que toma una decisión compadre porque más no puedes pedir hasta que esté el ojo por eso sea un campeón